Hola que tal amigos de Grupo Es Noticia, estamos transmitiendo este vehículo Kia que pues tiene algunos días de que lo compraron apenas, este automóvil Kia fue adquirido de contado en la agencia de Poza Rica y miren este volante como está, a unos días de que fue adquirido este vehículo Kia de contado pues ya presenta defectos y pues a la señora le dicen que no, que van a ver si se pueden hacer responsables y le están preguntando si usa crema en las manos para ver si ella causó que este defecto del volante haya sido y pues no le quieren responder así que, ¿cuánto costó este carro? 300 12 mil, 300, 12 mil pesos 12 mil, 900 ¿Y qué le dijeron a la agencia, en la Kia? Pues que tenía que dejarlo dos días para revisión y para ver si lograban autorizar pero primero me dijeron el sábado que no tenía garantía ¿Cuándo lo compró? El 23 de marzo O sea que tiene mayo, junio, dos meses Tres Tres meses tiene de nuevo este carro y pues ya presenta estos primeros defectos de fabricación de Kia y bueno pues así la agencia de Poza Rica no se quiere hacer cargo de responder y bueno pues esto es lo primero que le sale en tres meses vamos a ver, pues ¿cómo cree que quede en un año su carro? No, pues se va a pelar todo el volante y quién sabe qué más le pase ¿Quién sabe qué más se le va a pelar, verdad? Sí, no sé También el llavero dice que se lo dieron El llavero, el llavero Están pelado, perdieron dos y están pelados Ya se oxidaron, apenas compraron este carro así que bueno pues si va a comprar uno de estos pues tenga cuidado porque no le vaya a pasar algo parecido a este a este Kia que pues es supuestamente nuevo de paquete pero ya empieza a presentar defectos y la agencia pues no se quiere hacer cargo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!